Es una celebración de la Organización Mundial de la Salud para impactar sobre la importancia de ambientes libres de humo de tabaco, pero principalmente hacemos hincapié en la cesación tabáquica. Hoy, hacer dejar de fumar a una persona tiene un impacto en la prevención de enfermedades cardio, cerebro, vasculares y respiratorias muy importantes que mejoran la salud pública y disminuyen los costos en salud. Bueno, en cuanto a las personas que fuman, ¿se nota más en qué franja etaria también, en qué sexo? Bueno, los fumadores han aumentado en los adolescentes y sobre todo en las mujeres, pero hemos tenido una disminución de los fumadores en la última década. En Entre Ríos del 30% hemos bajado al 23%, con lo cual hay una disminución lenta pero progresiva del hábito de fumar cigarrillos. Esto no es tan fácil porque las tabacaleras invierten mucho dinero en lo que ellos llaman los fumadores de reemplazo, es decir, que van a reemplazar a aquellos fumadores que se mueren o que dejan de fumar. Entonces, luchamos contra un poder económico muy grande que logra todavía captar gente que no está educada y de eso se tratan estos días de impactar a la sociedad, que no se dejen engañar por la publicidad engañosa de las tabacaleras. Bueno, ¿qué le podemos recomendar a aquellos fumadores? ¿Por qué pueden reemplazar el cigarrillo? ¿Qué opciones le podemos dar? Bien, en realidad el cigarrillo no se debe reemplazar, se debe abandonar el hábito de fumar. Recordemos que es una enfermedad adictiva, entonces es difícil abandonarlo por sí solo, si bien la mayoría puede dejarlo por sí solo, pero la mayoría necesitan una ayuda. Bueno, para eso estamos acá, tanto para la prevención como para después ofrecerles el tratamiento. Los cigarrillos electrónicos u otros medios, la verdad que no se aconsejan, tampoco están aprobados, ni siquiera por la ANMAT, si bien hay publicidad y la gente tiende a ir a los cigarrillos electrónicos, no es lo que aconsejamos de la parte médica.